Los morochos llegaron una Navidad. Cuando nacieron empecé a ver todo doble. Dobles teteros, dobles ropa, dobles pañales. Ay, no fue fácil. Pero al compartir sus vidas, también me trajeron el doble de satisfacción. Y el doble de felicidad. Llévate el doble de beneficios por dos meses al comprar estos y otros equipos con los planes en promoción. Y si eres cliente, mantén tu número con bonos adicionales. Compartida. La vida es más. Compartida.